Mezclando algunos de los avances más destacados en tecnología y la más tradicional artesanía, los relojes siguen siendo todavía hoy una pieza de arte y colección que combina el estilo, el diseño y la construcción manual con la practicidad, la ingeniería y los mecanismos modernos. Originalmente, solo las mujeres usaban reloj de pulsera, hasta que en la Primera Guerra Mundial fueron los ingleses los que decidieron que requería demasiado tiempo ver la hora en el reloj de bolsillo e impusieron una moda que llevó al desarrollo de micromecanismos de engranaje que todavía hoy se usan, pero con constantes avances en la precisión y los accesorios como el cronómetro o los sistemas de cuerda. Por ejemplo, el turbillón, que es el sistema que evita que la gravedad modifique la precisión del reloj de bolsillo, es un invento que se fue perfeccionando hasta la década del 90. Es tan delicado que para poder corroborar su correcto funcionamiento se utilizan verificaciones a través de microscopios digitales y sensores de altísima precisión para determinar si todos los engranajes están encastrados con la firmeza suficiente. Incluso los engranajes y las piezas individuales son fabricadas hoy en día una por una, pero utilizando máquinas de alta velocidad y con mucho cuidado en los detalles, ya que la durabilidad que se busca es tal que se suelen utilizar rubíes o diamantes en los encastres para que el mecanismo no se desgaste con el pasar de las décadas. Algo esencial, tomando en cuenta que se pulen y corrigen a mano para que los engranajes funcionen perfectamente y encajen dentro de la pequeña caja que contiene a todo el sistema. Pero como podemos ver, ya no se usan herramientas de golpe, sino motores de alta velocidad y hasta sensores digitales de medición para conocer el tamaño exacto de cada pieza sobre la que se trabaja. Hasta los planos, revisados y corregidos a mano, son fabricados digitalmente para evitar cualquier error de cálculo. Es un oficio que requiere mucho conocimiento de ingeniería y que ha conseguido hoy destacarse por relojes que se cargan con el movimiento de las personas, con tolerancia a altas presiones y múltiples funciones. Todo esto ha transformado a la relojería en una ciencia que demuestra el avance de la tecnología, pero nos recuerda que siempre vamos a necesitar de la delicada y precisa mano del artista.